Bueno, primeramente enviarles un saludo navideño, caluroso, ya estamos en época de Navidad, una época que refleja mucho amor, paz y prosperidad, y así tenemos que verlo y aceptarlo, ¿verdad? Que sí, la época de Navidad es bella, es maravillosa. Mira, con relación a las deportaciones masivas, es más que una paraferraria. Señores, lo que nos divida eso a nosotros es una franja de tierra imaginaria, no es otra cosa. O sea, a esos nacionales haitianos lo llevan, y ustedes pueden estar seguros que a mitad de camino ya están devueltos de nuevo otra vez. O en su defecto, esa gente, por ahí a mitad de camino también le dan un par de pesos a quienes lo llevan, o sea, a los militares, y ahí mismo también lo dejan, o cuando vienen hasta para acá lo traen de nuevo otra vez. Entonces, eso es una paraferraria. Ahora, con relación a lo que tú dices, que ya empresarios y cómo se llaman los agricultores, maestros constructores, no necesitan más haitianos, eso es mentira. Porque aquí cada día hay más y más y más construcciones y más y más trabajo. En la República Dominicana y sobre todo en la provincia de la Alta Gracia, lo que significa que cada día esta provincia demanda de más mano de obra. Ahora, porque si no fuera así, entonces no vinieran ellos, los nacionales haitianos, si no demandáramos de más mano de obra. Entonces, ellos no vinieran, ellos están aquí porque esta provincia está demandando de muchas manos de obra y a ellos se les está empleando. Ahora, si se aplicara el 80-20, como manda la ley, y aquí tuviésemos gobiernos y autoridades responsables, entonces eso no se diera, porque eso se hace en todos los países, aplicar lo que se llama el 80-20. Entonces, esa es una ley que no funciona, no desde ahora, sino desde hace mucho. Y lo que estamos nosotros pagando, la consecuencia de tener aquí en nuestro territorio, tanto nacionales haitianos, sobre todo ilegales, que ya nosotros no encontramos lugar, ya nosotros no encontramos espacio, porque al ser tanto ellos nos tienen abarrotados, nos tienen como cubiertos y nosotros no encontramos ni por dónde penetrar, ni por dónde salir. O sea, que aquí quienes están dominando todas las áreas de trabajo son los nacionales haitianos. Y si este gobierno, este gobierno y las autoridades responsables no frenan esa situación, no frenan ese exodo masivo de nacionales haitianos hacia la República Dominicana, uno con otro tendremos que comernos tarde o temprano. Esto hay que buscarle una solución, porque habla que ya nosotros no podemos con más, con más carga, con más carga, porque no solamente en el área del trabajo, es que ustedes lo ven. Si es en la salud, oye, los hospitales están abarrotados de parturientas haitianas, que la traen directamente. Oye, es que la pasan directamente. Entonces, señores, pero es que no contamos con autoridades, ni con gobiernos, ni con instituciones responsables. Es que no contamos con eso. Eso es un negocio que hay en la frontera, entre civiles y militares, pasando a parturientas. No es que ya pasan así, o que están aquí. Es que la pasan y la llevan a los hospitales a parir. Oye, parte del presupuesto nacional, señores. Lo que nosotros necesitamos para invertirlo en educación, que tenemos una educación todavía pésima, salud, la misma salud nuestra, todavía pésima. Entonces, lo estamos invirtiendo en los nacionales haitianos, especialmente en las parturientas haitianas. Entonces, usted entiende que las deportaciones que se están haciendo de extranjeros ilegales en el territorio no se corresponde con lo que han dicho. Mire, 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 hay una cosa, mire, en política, siempre se ha dicho que hay cosas que se ven y cosas que no se ven. El gobierno de los Estados Unidos y los demás organismos internacionales están presionando, pero, oye, de una manera contundente a Luis Sabinader para que paralice eso, para que paralice eso, porque qué es lo que están haciendo estos organismos internacionales, que ellos lo que quieren es unir a ambos países, fusionarlos los dos, porque esa es la intención de ellos, para que nosotros nos acabemos de joder, pero hay algo todavía peor. Los organismos internacionales, manejados sobre todo por los Estados Unidos, lo que nos dan a nosotros es obligando a que nosotros salgamos de nuestro país, de nuestro territorio, a que nos arrinconemos y que sean entonces los haitianos los que predominen aquí, porque eso es lo que ellos quieren. Carajo, ¿por qué los Estados Unidos, óyeme, una potencia tan millonaria, ¿por qué no se lleva por lo menos 5 millones de haitianos para allá? Para que tú veas cómo esto se va a arreglar. ¿Por qué Francia no se lleva 2 millones? ¿Por qué Canadá no se lleva 2 millones? Para que ustedes vean cómo se va a arreglar esto, de esos ilegales. Ah, no, ustedes ven de qué manera los Estados Unidos lo deportan, los azotan, los maltratan. Ah, pero eso está bien. Ahora, nosotros no podemos deportar a uno. Y eso que ustedes están mirando, eso no es ninguna deportación, eso es para frenar y eso es para hacer creer. Eso es para hacerle creer. En Estados Unidos dice que suspendió la deportación de haitianos durante 18 meses. ¿Es esto también una manera de presionar al gobierno? Bueno, posiblemente que sí, porque yo no creo que ellos tomen ese tipo de medidas. A ellos no les interesa. Eso no es verdad. Eso es para presionar al gobierno de la República Dominicana a que no haga lo mismo, a que no haga lo mismo. Ellos están deportando a los haitianos, pero no solamente a los haitianos, a nosotros nos están deportando. Pero por mucho, a los dominicanos lo están deportando de Estados Unidos, Canadá y Francia, pero por mucho, entonces, dime. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias al pueblo altagraciano.